coloca un ajo en este lugar que te voy a revelar ahora y te llegará dinero a montones hoy te traigo un ritual súper poderoso sin embargo es súper sencillo de aplicar lo único que vas a tener que hacer es esconder un diente de ajo en alguno de estos lugares que te voy a revelar a continuación y con ello conseguirás materializar tu deseo económico antes de continuar me gustaría mucho que si eres nuevo en el canal te suscribieras de esta manera formarás parte de esta mágica comunidad y no te perderás nunca nada es totalmente gratis simplemente youtube te avisará cada día que suba un nuevo vídeo y te advierto que traigo contenido muy muy poderoso que te va a servir para llevar tu vida a un siguiente nivel muchas gracias y encantadísima de que formes parte ahora sí te voy a revelar lo que vas a necesitar para realizar este maravilloso ritual de abundancia ritual que te ayudará a traer dinero por fin a tu vida y alejar esos problemas económicos de una vez por todas estás listo pues bueno vamos allá lo primero que vas a hacer es permanecer en un estado emocional de paz de tranquilidad recuerda que la energía que emitimos nos ayuda a manifestar nuestros deseos por lo tanto necesito que tu energía esté plenamente optimista para ello sólo tienes que sentir emociones positivas nada más es así de sencillo así que previamente antes de este ritual procura activar tu energía haciendo cosas que te hagan sentir bien puedes hacerlo con ayuda de música alta frecuencia música que te haga sentir en paz puedes hacerlo encendiendo un incienso que te gusta a mí especialmente el nack champa es uno de mis favoritos por otro lado pues encender una velita blanca y sobre todo hacerlo en un lugar tranquilo debes aunque sea muy sencillo debes sentirte en paz en tranquilidad en un estado total de sosiego y por supuesto activándolo con el poder de tu fe pues vamos allá lo primero que vamos a hacer es coger una cabeza de ajo como esta cualquiera que tengas tú en tu casa en tu cocina y vas a abrirlo y vas a escoger el ajo que más te llame la atención sería bueno que fuera el más sanote y el más grande de todos porque eso significará que desprende energía muy alta una frecuencia alta porque está sano está fuerte está grande y los elementos también muestran su capacidad energética de esta manera si tú ves un elemento que está súper sano y está fresco y está bien significa que emite frecuencias muy altas entonces sería muy bueno que escogieras el diente de ajo más grande esté bien bonito por ejemplo aquí lo veo claramente pero claramente el mayor de todos es este 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 es el mayor de todos bien ya tenemos el primer paso acabamos de escoger el ajo que nos va a servir como un talismán del dinero y porque ajo te estarás preguntando porque el ajo tiene grandes propiedades místicas curativas y además energéticas es capaz de repeler todo lo malo malas vibras personas tóxicas y personas que no nos convienen con dobles intenciones y que nos están dañando esto va a alejar por completo sus frecuencias energéticas bajas y en consecuencia lo que haremos es atraer todo lo positivo a nuestra vida y entre todo lo positivo por supuesto está el dinero lo que vamos a hacer es escribir aquí nuestro deseo económico en este caso puedes escribir o la palabra trabajo la palabra negocio aumento o incluso una cantidad exacta de dinero la vamos a escribir en positivo para que no haya margen de error a la hora de comunicarnos con el universo que a veces existen esos pequeños errores a mí me ha ocurrido en muchas veces entonces vamos a escribir un más delante tiene que estar justo en la barriguita no en esta zona ni en esta sino en la zona que es la barriguita la curvita vamos a poner un más y la cantidad de dinero yo por ejemplo voy a poner 3000 euros porque me veo alineada con esa cantidad de dinero lo veo posible me siento dichosa me siento capaz siento que soy merecedora de esta cantidad de dinero y además le agradezco debes agradecerlo y después al final vas a poner el símbolo de la moneda de tu país que utilices habitualmente en mi caso es el euro y así lo tenemos más un positivo 3000 euros la moneda en mi país ya lo tenemos ahora qué vamos a hacer con esto lo vamos a activar vamos a agarrar con nuestras dos manos vamos a cerrar los ojos y vamos a sentir como nuestro cuerpo vibra como emite esas frecuencias lo vas a sentir vas a sentir como se elevan te vas a sentir bien en paz y empieza a trabajar la visualización siente como tienes estos 3000 euros en tus manos ahora mismo no estás palpando un diente de ajo no estás palpando todo tu deseo manifestado así que disfruta lo en presente como si ya lo tuvieras ya lo tienes aquí toca lo que vas a hacer en qué lo vas a gastar te vas a comprar un coche vas a pagar la letra de tu casa lo vas a ahorrar te vas a comprar algún capricho un viaje vas a ayudar en los estudios de algún familiar no sé lo que tú quieras lo que tú quieras pero siente como si ya lo estuvieras utilizando como si ya lo estuvieras disfrutando en momento presente nunca en un futuro siempre en presente ya está ocurriendo ahora cómo te hace sentir eso sientes alegría muy bien pues cuando hayas trabajado la visualización el sentimiento y la emoción vas a decir la siguiente afirmación que me gustaría muchísimo que anotarás la anotarás en algún papel o en una libreta donde tú quieras para tenerla siempre contigo recuerda que es una afirmación muy poderosa es un tesoro que vas a tener siempre contigo y que vas a poder poner en práctica y aplicar siempre que lo necesites siempre que veas que tus problemas económicos no se desvanecen yo acepto la abundancia ilimitada de este universo merezco y agradezco toda riqueza que entra en mi vida por ello me abro confiada para recibir dinero y prosperidad infinita estoy a salvo confío plenamente en la vida gracias 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 hecho está wow no sé vosotros no sé la sensación que habréis sentido pero yo he sentido como una vibración recorría por todo mi cuerpo y como mi piel se erizaba y si sientes eso si te sientes identificado con esta sensación déjame decirte que acabas de manifestar tu deseo y ahora viene el momento importante y quiero que prestes mucha atención esto lo puedes colocar en cualquiera de estos lugares que te voy a revelar colócalo allá donde tú lo sientas 1 cerca de la entrada de tu casa o cerca de una ventana que dé hacia afuera y esto es porque es el lugar principal donde entran y salen las energías lo que estará haciendo el ajo es alejar las malas vibras y también estará atrayendo la energía positiva la energía relacionada con el dinero el segundo lugar es colocarlo cerca de algo dorado puede ser una figura dorada como por ejemplo esta que tengo aquí esta maravilla pues colocarlo cerca de ella y estos dos elementos lo que harán es fusionarse y potenciar más la energía del dinero el tercer lugar donde puedes colocar tu amuleto es o bien en una figura que represente el dinero como el sampan gracias este maravilloso que tengo aquí que lo quiero muchísimo y me da mucha suerte se lo colocas cerca que tomen contacto y lo dejas ahí olvídate esto va a trabajar a tu favor te lo garantizo también puedes colocarlo cerca de una figura de elefante elefante con la trompa hacia arriba eso llamará la abundancia la suerte y al dinero y por otro lado como te decía objetos dorados como este también puede ser un budita aunque sea de otro color los budas atraen la buena suerte y la felicidad otra manera de potenciar tu elemento mágico es colocarlo sobre una hoja de laurel recuerda que la hoja de laurel repele todo lo malo y además está directamente relacionada con el éxito así que de esta manera te garantizarás el éxito financiero otro lugar súper ideal para que lo coloques es debajo de tu cama o debajo de tu almohada recuerda que por la noche emitimos una energía muy especial y además nuestra mente subconsciente es cuando está mucho más receptiva por ello el ajo funcionará como un talismán del dinero de manera más potenciada y trabajará mientras duermes no podía faltar colocarlo dentro de tu cartera un monedero o lugar donde guardes tu dinero puede ser en tu caja de ahorros donde allá donde tú mantengas tu dinero aunque sean pocas monedas y pocos billetes porque como bien sabes el dinero llama a más dinero es el mayor talismán que puedas utilizar entonces fusionando estos dos elementos lo que estarás haciendo es literalmente atraer la riqueza a tu vida el lugar número 7 es pon tu diente de ajo en tu planta del dinero puede ser una lengua de suegra planta del dólar ruda romero bambú de la suerte árbol de jade aloe vera y bueno hay multitud de plantas más que llaman al dinero como si fueran un imán de hecho en mi otro canal hay de rituales esta noche a las 9 en breve subiré un vídeo hablando sobre ello así que te animo a que después de ver este vídeo te pases por mi otro canal y te suscribas porque así no te perderás nunca nada que traigo contenido muy interesante que te puede también servir de mucha ayuda y ahora sí por último pero no menos importante un lugar muy especial donde puedes colocar tu talismán del dinero es justo en la zona de la abundancia de tu hogar y ahora me estarás preguntando y cuál es la zona de la abundancia de mi hogar yo te lo digo según la filosofía del feng shui el lugar concreto donde podemos generar más ingresos si colocamos talismanes y elementos que nos ayuden a emitir frecuencias más altas es al final de tu casa al fondo de todo tú cuando entras en la entrada de tu casa por la entrada entras pues es al fondo de todo a la izquierda esa esquina puede que coincida y sea tu cocina un dormitorio no importa esa esquina es justo la zona de la abundancia y ahí si colocas este ajo y lo por la prueba no me creas compruébalo por ti mismo y ya verás qué grandes resultados espero que te haya gustado mucho este ritual que te he traído hoy recuerda que es información muy valiosa que si compartes ya sabes cómo funciona la energía y que cuando das recibes multiplicado así que te animo a que compartas en todas tus redes sociales y sobre todo con aquellas personas que creas que les pueda beneficiar y por último no te olvides de suscribirte porque mañana te traigo aquí un vídeo muy poderoso para ti